Súbame la radio Vamos a juntar la luna y el sol Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti No sé, yo no sé Súbame la radio Súbame la radio Que voy por el barrio Cantando que te estamos Súbame la radio Andándeme, deje solo Sígueme, me conoce la canción Súbame la radio Que te quiero, te espero No sé vivir sin ti Si tú te miento Y estoy así Muy bella Sí, yo no sé ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo!